de la escuadra Churundil Churundil y como diría Sori, ojalá retome su nivel porque le hace mucho bien al fútbol mexicano a Carlos Vela la carrera de Carlos Vela está consolidada hoy en día en Europa, hoy en día está consolidada yo más bien no es la carrera de tu amigo yo más bien lo veo yo más bien lo veo más cercano a lo que pasó con Giovanni Santos que ya no va a dar para arriba bueno lo escuchas también al chavo ¿cuántos años tiene Carlos Vela? como 26, 27 2005, no más 27, a los 27 años tiene su carrera resuelta, consolidada le tocó jugar con equipos mediocres dice que en cualquier momento se aburre muy bien a México, me gustaría verlo en Chivas que regrese como el hijo pródigo en alguna ocasión dijo que a él no le gustaba el fútbol no, a él le confesaba el básquetbol, es lo que le gusta si es medio raro bueno, también otro gran crack del fútbol mundial como Batistuta tampoco le gustaba el fútbol le gustaba el básquetbol no compares nada más les pongo por un ejemplo de cómo hay futbolistas que porque tienen aptitudes para jugar y porque encontramos seguramente algún camarógrafo que trabaje de camarógrafo y no le guste su oficio claro o a un médico que estudió medicina porque el papá era médico como Abraham Guerrero que es este o ingeniero es que mister latino lo suyo era la pasarela y no le queda otra vez y terminó en el periodismo deportivo y terminó en el periodismo deportivo bueno, el propio Hugo Marcelo que él es profesor en ocasión física y Hugo Marcelo fue vamos a ir con Hugo también fue basquetbolista profesional modelo de truces estás obsesionado con las truces de Hugo Marcelo a quien tenemos Ibarrarán el vasco Ibarrarán cómo estás enséñales Euskara a estos dos que se burlan de tu lengua materna mi querido Ibarrarán buenas tardes cómo estás vasco de la columna de Jamón hola qué gusto saludarles qué tal Luis qué tal compañeros de TBC Deportes al Día les mando un saludo a todos ahí en la mesa nos encontramos en cancha 2 de Ciudad Universitaria donde hoy en conferencia de prensa estuvo Daniel Elachita Ludoña quien comentó que no está conforme con el partido de este domingo debido a la fecha FIFA partido de preparación ante los alebrijes ya que están cansados de tantos viajes hubiéramos querido tener un poquito más de descanso y porque te dije tuvimos viajes muy largos ir a Sudamérica dos veces volver y todo la verdad que que sí ha sido pesado concentraciones viajes como decimos pero bueno tuvimos dos días nos dieron memo casi dos días y medio de descanso que también lo aprovechamos la mayoría de nosotros salió a descansar a desenchufarte un poquito del tema y poder disfrutar con la familia así que nos toca este compromiso y obviamente vamos a tener que cumplir también agregar compañeros que el partido ante Chivas no se jugará de manera especial por ser Chivas ya que Pumas busca llegar a la liguilla no es que no no hace falta que sea Chivas como para que nosotros tomemos y decir no es Chivas el que viene no nosotros partido tras partido tenemos que ir tomando tenemos que ir agarrando esa regularidad y se está viendo nos va a tocar como dijiste un equipo que por ahí no ha venido haciendo bien las cosas pero va mejorando y que realmente es un equipo complicado así que nosotros tratar de ir de hacer un buen trabajo de saber de que ganando seguimos metidos ahí en la zona cerca de calificar y bueno a eso es a lo que vamos a apuntar sabemos que estar allá adentro es algo muy lindo se pelea de igual a igual y bueno esperemos a finales poder estar hablando de eso y que estamos allá adentro hasta aquí mi reporte yo les mando un saludo a todos ahí en la mesa gracias gracias al Vasco a Ratzaldeona ¿no te sacó de la duda? ¿de cuál duda? que este que flojonazo se vio la chita ludueña o sea no ha jugado ni 300 minutos y ya querían que les dieran toda la semana santa vamos a ir con don Hugo vamos con Hugo Marcelo que está en Cruz Azul hoy regresó también de unos merecidos días de azueto la gente de Cruz Azul merecidos Hugo muchas gracias mi querido Luis amigos de TBC Deportes al día un verdadero placer saludarles al tiempo que el chaco Cristian Jiménez dejaba el hospital después de la operación exitosa en su pómulo izquierdo el Cruz Azul sus compañeros regresaban en esas instalaciones a los entrenamientos después de unos días de descanso merecidos por el triunfo en Copa MX pasar a semifinales justamente de ese torneo pero sobre todo después de la victoria frente al Atlas de Guadalajara vamos a escuchar a Omar Mendoza a hacer alusión justamente a la situación de su compañero el argentino Cristian El Chaco Jiménez sabemos la importancia del jugador que es si va a ser importante el no tenerlo pero ni hablar hay compañeros que lo pueden suplir y creo que lo pueden hacer de la misma manera igual o mejor bueno ayer lo operaron él sabe que lo apoyamos estamos con él y primero está su salud y esperando a que regrese para que se incorpore lo antes posible Mendoza también hizo alusión a si les perjudicaría este parón esta pausa por la fecha FIFA lo escuchamos creo que va a ser bueno porque no se puede trabajar tanto ahorita estas dos semanas se va a trabajar un poco más y nos tiene que beneficiar más en lo que nos pide el entrenador es complicado no jugar el fin de semana pero bueno esperando y tengamos aquí un partido amistoso o algo no sé seguir con el ritmo porque no nos afecta por último el canterano afirmó que la idea de su entrenador Tomás Boy cada vez amarra más si claro cada vez cada partido creo que se nota más a lo que él nos pide y gracias a Dios se nos están dando las cosas la presión siempre está sabemos que Cruz Azul es un club donde se exige y siempre va a estar la presión ganes todos los partidos o no hay algo que se nos pide y para eso estamos trabajando entre esta tarde y mañana a más tardar el viernes se confirmará si Cruz Azul tendrá un partido de preparación para aprovechar justamente esta pausa amigos de TBC Deportes al día un verdadero placer haber estado con ustedes muy buena tarde continuamos en TBC Deportes al día